Hola, ¿qué tal fanáticos? Qué alegría reencontrarnos nuevamente en Desde el Terreno. Hoy, un poco diferente desde las alturas, deleitándonos con esta vista espectacular de la ciudad de Miami, esperando el regreso del equipo de casa a los Marlins de Miami, quienes tendrán como próximo rival en el Lundie Pot Park a los D-Bucks de Arizona. Yo soy Mari Carmen Fariña y los invito a que disfruten conmigo Desde el Terreno. Desde el Terreno es presentado por Spinstick, muestra tu pasión, no el sudor. Colgate, tu sonrisa es poderosa. Colgate, 80 años en Venezuela, cuidando tu sonrisa. Fanáticos de la pelota, siempre es un gusto reencontrarme con Martín Pérez, lanzadora de Los Padres de San Diego. Martín, bienvenido. Y comenzar preguntándote o comentándote que los cambios normalmente son positivos, ¿no? Y este caso no ha sido la excepción por la situación actual en la que están los Piratas de Pittsburgh, tu antigua organización, y ahora Los Padres de San Diego. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Cómo está esa motivación que me imagino que es mayor y si hay algún tipo de presión? No, bueno, emocionado. O sea, todo cambió en el momento que me enteré que venían Los Padres, como que mi mente clickeó. Saber que iba a volver a jugar con el necio de Arraes otra vez, y estar con Bogart, poder compartir un clubado con Manny, saber que iba a jugar con Suárez, con Peralta. Y, o sea, para mí mi mentalidad cambió y creo que yo no me molesté, me sentí bien, me sentí tranquilo. Obviamente sabemos que en esta industria esto es un negocio y pues ellos tenían sus razones por cambiarme y yo lo tomé de una manera muy tranquila y ahora disfrutando y creo que disfrutando el momento que estoy viviendo ahorita y haciendo mi trabajo que es sacar a los batidores de agua. Y aprovechando que mencionaste a esos compañeros, esta versión 2024 de San Diego es muy interesante porque hay varios venezolanos y también muchos latinos. Entonces, ¿cómo está ese ambiente ahí adentro que hay clubado? Increíble, increíble. Ahora supuestamente van a comprar un karaoke. Ay, bueno, y tus pelis, ¿no? Bueno, entonces supuestamente vamos a cantar y eso, pero, ¿sabes? Es que el ambiente que se vive en el Dogado es otra cosa. O sea, lo que tú ves aquí afuera es lo que se ve allá adentro. Entonces, y lo que más me gusta de esto es que todos estamos remando para el mismo sitio, que es llegar a los play-offs y ir a la Serie Mundial. Y cuando tú tienes un grupo de jugadores que son súper estrella, pero el ego no está, es imposible que tú pares un equipo cuando está inspirado. Entonces, es lo que se está viviendo ahora aquí mismo y ojalá esto se mantenga hasta que vayamos a la caravana de la Serie Mundial. Pero, nada, yo estoy contento y me provoca venir al estadio, me provoca estar temprano, me provoca hablar con los muchachos. Todos bromeamos acá a rato, nadie está molesto. Si te va mal, que es lo que he visto yo, si a alguien le va mal, pues viene Manny o viene nosotros y hablan con... O sea, ese tipo de apoyo que existe aquí es algo impresionante y eso te motiva a que tú tienes que hacer tu trabajo también. ¿Qué es lo que más resaltas, qué es lo que más te ha llamado la atención de San Diego? ¿Tú hablas del equipo? ¿Del equipo? Bueno, también de la ciudad, que es espectacular. No, el equipo, su gente, o sea, de la manera que te tratan es algo increíble. Obviamente, pues, el gerente a mí me conoce, que yo tengo 15 años y ya todo el mundo sabe cuál es mi background. Siempre hablo con los trainers y me preguntan que llamaron a los trainers de Texas para saber cómo soy yo y, pues, le dicen cosas buenas y eso me gusta. Pero, nada, yo pienso que el trato que aquí te dan es algo increíble y, ¿sabes? Yo sé lo que yo puedo hacer en el montículo y tú llegar a un equipo y que te digan, estás aquí por algo porque confiamos en ti, eso te da un extra. Pero el ambiente es distinto, o sea, totalmente distinto y yo me siento, yo me siento como que si yo fuese jugado aquí antes. Martín Pérez es un brazo confiable para cualquier organización y ahora lo está demostrando junto a los padres de San Diego, por lo que está feliz y con una gran sonrisa. Recuerda que tu sonrisa es poderosa. Colgate, 80 años, en Venezuela, cuidando tu sonrisa. ¿Cómo han sido, o sea, han habido algunos cambios en estas últimas aperturas? He tratado de no seguir pechando de la manera que lo venía haciendo antes. Creo que en el momento que pude haber usado, que usé mi sinker el año pasado y el año anterior, pues tuve buenos resultados, pero estamos en grandes ligas. Los bateadores hacen ajustes, aquí tienen reporte de qué pichos estoy tirando más adentro, qué pichos estoy tirando afuera, qué pichos no estoy lanzando. Entonces, creo que siempre es momento de tu reivindicarte como primero, como persona y yo como jugador. Y sí me senté hace como un mes y me senté y me empecé a preguntar que por qué me estaban haciendo daño tan fácil si yo estoy haciendo buenos picheos, pero no me da cuenta que la secuencia no era la correcta y que estaba dejando de usar unos picheos que no los debía dejar de usar. Entonces, empecé a usar más mi curva, empecé a mistear más mis picheos, empecé a usar mis sinkers donde siempre los he debido usar. Cuando tengo que ir a pichar adentro, lo hago en el momento que lo necesito porque el bateador te dice a ti cuándo le está buscando otro picheo que no es adentro. Entonces, empecé otra vez a ver de la manera que el bateador se mueve, cuáles son los suines, empecé a leer más suines que lo había dejado de hacer. Entonces, es por eso que estoy haciendo lo que estoy haciendo y obviamente también con la ayuda del pitching coach que la analítica aquí es una cosa increíble. Lo que más me gusta de la organización de San Diego es que yo picho de acuerdo a mis picheos. A mí me dicen, con estos picheos tú vas a sacar estos bateadores de agua. Yo no puedo pichar como picha otro surdo porque somos diferentes. Yo voy a atacar como yo ataco a los bateadores con los picheos que yo tengo y eso es lo que me gusta porque yo digo, así es que debe ser. O sea, con mis picheos yo te voy a sacar a qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ayer fue cómico porque me preguntan, tú hiciste tu reporte, ¿no? Yo le dije al queche, donde tú coloques la mascota yo le voy a dar con la pelota, así que no te preocupes. Yo no estoy tirando 97, 96, pero tú coloca tu mascota que yo le voy a pegar. Yo vine a pichar, yo quiero pichar. Y él se empieza a reír porque me dice, me lo haces más fácil a mí porque yo llevo mi juego y tú me sigues. Yo le digo, tranquilo, que yo confío en ti, pues no tenemos más queches. Entonces, creo que esa química también con los queches es muy importante y yo lo que quiero es que tú allá atrás, cada vez que llames un picheo, tú estés seguro de que yo te lo voy a tirar con una convicción de que podemos sacar a vos. ¿Qué es lo que quieres dejar en esta organización, tu aporte para este equipo? Nada, que salir a competir, ¿sabes? Yo quiero que me den la pelota y que cada vez que yo esté allá afuera los muchachos sepan que yo voy a dar lo mejor de mí y me hagan cinco, no me hagan ninguna, yo siempre voy a competir. Eso es lo que yo quiero enseñarles a los muchachos, que no es que tú tienes que salir allá afuera y tirar 100 millas, no tengo nada en contra de los muchachos que tiran duro porque pienso que eso es un plus y más bien creo que es una bendición que todavía tengan esa velocidad, pero no es mi caso, o sea, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Yo salgo a jugar con el balance de los guateadores y a tratar de darle más de seining a mi equipo y tratar de ganar juegos. Yo no vine para acá a ganar 10 juegos, yo vine para acá a ayudar al equipo a ganar y es lo que quiero dejar aquí porque hay algo que yo gracias a Dios lo aprendí temprano en mi carrera que es compromiso con tu carrera. Cuando tú tienes compromiso, tú cumples con todas tus responsabilidades y con todo lo que tienes que hacer. Cuando tú no tienes compromiso, tu carrera no va a durar nada. Y la satisfacción de callar bocas, ¿no? Demostrándolo con trabajo, con resultados y con más de 10 años en las grandes ligas, Martín, ¿qué significa eso para ti? Mucho, ¿sabes? Eso significa que, como te digo, he tenido compromiso, he respetado. He respetado. Creo que todo lo que me enseñaron esas personas con las que yo jugué en el 2012, 2013, se están reflejando en mí ahorita. Aprendí de muchas superestrellas y creo que de la manera que he pensado a lo largo de mi carrera, creo que ha sido de una manera razonable para que los equipos se interesen en mi servicio. Siempre he sido un líder y no me halago con esto, pero no soy de los que está encima de un muchacho nuevo porque no hace las cosas bien. Yo quiero que tú, como jugador nuevo en las grandes ligas, como rookie, disfrutes de este nivel porque trabajaste por muchos años para estar aquí, pero a la misma vez quiero que respetes y eso ha sido mi consejo siempre, pero mientras Dios me siga dando vida y salud y mi brazo esté bien, yo voy a seguir pichando. O sea, tengo 33 ahorita. Vamos a ver cuántos años más. Subirse al montículo no es un trabajo nada fácil, pero el venezolano Robert Suárez lo hace ver sencillo. ¿Cuál es la clave? Que él muestra su pasión y no el sudor con Spitz Tea. Bueno, fanáticos, y después de haberlo visto desfilar en la alfombra roja y haber participado en su primer juego de estrellas, me complace muchísimo reencontrarme con el lanzador venezolano Robert Suárez de Los Padres de San Diego. Robert, ¿cómo estás? Y descríbenos tú mismo lo que está haciendo para ti esta campaña, tanto en lo personal como con el equipo. Bien, bien, gracias, gracias por la oportunidad y bien, me siento bien emocionado de que venimos jugando muy bien este año y esperemos seguir así para clasificar. Robert, hablar también, tú eres un pitcher ya probado en otras ligas. ¿Cómo manejas esa parte mental, ese cambio de rol, de ser relevista y cerrador? Bien, bien, siempre es parte de la preparación. El rol que sea en el bullpen o el rol que me toque, siempre prepararme mentalmente y físicamente para cuando me toque la oportunidad salir allí y hacer un buen trabajo. Y esta temporada eres uno de los mejores cerradores. ¿Qué es lo que está haciendo que seas imbatible y además con una efectividad tan minúscula? Bueno, yo pienso que eso mismo, la preparación mental y físicamente es clave para tener un buen resultado. Al final del día lo que queremos es salir, dar el 100% y que las cosas salgan bien. Bueno, y gracias a tu buen trabajo también fuiste premiado como relevista del mes. ¿Cómo fue para ti esa noticia? Bien, bien, obviamente bien. Es el resultado de un buen mes que tuve y bueno, eso no para allí. Hay que seguir, todavía la temporada no termina, hay que seguir metiendo manos. Bueno, y viste hace poco a tu hermano. Cuéntanos de ese reencuentro. Bien, bien, obviamente emocionado. Estaba la familia allí, mi mamá ahí compartiendo toda la familia allí, de podernos reencontrar allí, él con los Orioles, y bueno, ahí estuvimos compartiendo. Bueno, ¿y lo que significó para ti haber participado en tu primer All-Star Game? Obviamente, sí, como te digo, el fruto del resultado que he tenido esta mitad de temporada y agradecido por la oportunidad de la invitación al Juego de Estrellas. ¿Qué fue lo mejor, lo más especial y lo que guardas en tu mente, en tu corazón? Obviamente la experiencia, todo lo que envuelve estar allí en un Juego de Estrellas, fue mi primer Juego de Estrellas y la experiencia, o sea, disfrutarlo al 100%. Bueno, muchísimas gracias, Robert Suárez, para todos ustedes. A veces la vida nos puede ponchar, pero lo más importante es la actitud que tengamos. Así como la tuvo Manny Machado ante los lanzamientos y la gran sonrisa de Aarón D. Chapman. Recuerda que tu sonrisa es poderosa. Colgate, 80 años en Venezuela, cuidando tu sonrisa. Bueno, fanáticos de la pelota, y en la visita de los padres de San Diego acá a Miami, tengo el placer de compartir nuevamente con Manny Machado, el ministro de la defensa. Bienvenido, Manny, ¿cómo estás? Gracias, gracias, muy bien. Yo tengo que empezar preguntándote por ese ponche, ese lanzamiento de Aarón D. Chapman para poncharte que tú dijiste, ¡Diablo! Sí, sí, no, fue algo impresionante. Nunca, nunca, yo, yo como bateador, tanto año que jugaste el juego, nunca he visto una pelota así tan duro de 105, y claro, con Chapman, que me he enfrentado un par de veces, he contado con los Yankees, pero para verlo así, tirando dos, no una más, pero me tiró dos, sí, me frisó, me frisó. Yo me quedé, sorprendido, y yo creo que él también, yo creo que ni lo quería tirar donde me lo tiró, y fue un picheo buen, bueno, me lo pintó para adentro, no tenía chance para hacer nada, me frisó, y él me miró así como que, como él también estaba un poquito sorprendido. Que todavía queda Power. Sí, sí, no, todavía lo tiene, todavía lo tiene, y después nos enfrentamos el próximo día otra vez compitiendo, claro, esos son, sabe, un respeto que tenemos contra los jugadores, que nos respetamos, el juego que él tiene, el juego también que yo juego, y cuando salimos ahí a competir. ¿En qué ha cambiado, qué has hecho, cuáles han sido tus ajustes en el bateo? Sí, yo creo que el proceso, el juego es un proceso, te tienes que quedar con tu rutina, no puedes cambiar, en ese tiempo, tú no puedes darle el botón de pánico, porque todavía falta mucha pelota, falta mucho turno, que cosas pueden cambiar, yo como jugador me quedé con mi rutina, vamos a ir, que yo sé que la rutina me iba a trabajar, y era nada más tiempo que necesitaba para sentirme mejor, sabe, el cuerpo también se estaba sintiendo mejor, el codo que me estaba molestando un poquito, para comenzar la temporada me estaba molestando también, pero ya, ya me siento mejor. Bueno, hablar también del buen ambiente que se ve, me imagino que también motivados con las victorias, pero en una división muy complicada, Manny, ¿cómo ves encaminado el panorama de los padres de San Diego? No, el equipo estamos jugando bien, estamos bien unidos, yo creo que es uno de los mejores equipos que yo he estado aparte, el grupo, nos sentimos bien, sabemos que podemos ganar cada juego que salimos, jugamos, es algo bien diferente que la gente me siguen preguntando qué es lo que es con el equipo y no sé, no sé, es algo especial que tenemos entre nosotros o cada día que nos ponemos el uniforme, que llegamos a Clujado, todo el mundo quiere estar aquí, todo el mundo quiere estar haciendo todo lo que podemos hacer para ganar un juego y se siente bien en Clujado, afuera, jugando, es algo especial que tenemos aquí. María, hasta las mil impulsadas, ¿cómo viviste ese momento que tiene que ser muy importante llegar a una marca así? Sí, gracias a Dios primero, algo bien especial de estar en ese nivel y hacer eso como lo hice, le doy gracias a Dios que me ha dado la patinada de jugar tantos años aquí en Grande Liga y que me ha dado tanto poder para empujar mi carrera. María, ¿cómo te sientes de estar jugando acá en Miami? Sí, bien, bien, adelante de muchas familias, muchos amigos, se siente bien siempre estar aquí. ¿Quiénes están acá acompañándote en esta serie? Hay mucha gente, mucha gente. Muchos tickets, muchos tickets. Sí, muchos, muchos, pero siempre, son tres días que nosotros, siempre nos ven por la televisión, ahora para estar aquí delante de ellos, jugar delante de ellos es algo especial y son unos tres días que se siente lo mejor de la temporada para mí. Bueno, Manny, muchísimas gracias, que las victorias continúen y yo me despido desde acá, desde Lonely Pot Park, al lado de Manny Machado. Bueno, fanáticos, si llegó el momento de recoger los bates por el programa de hoy, invitarles a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y estén muy atentos a nuestras publicaciones. Yo soy Mari Carmen Fariña y como siempre, fue un gusto compartir con ustedes y nos vemos muy prontito en Desde el Terreno. Desde el Terreno fue presentado por Speed Stick. Muestra tu pasión, no el sudor. Colgate, tu sonrisa es poderosa. Colgate, 80 años en Venezuela cuidando tu sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!